Hola a todos y bienvenidos a los informativos locales. Hoy es martes 3 de febrero y comenzamos contándoles que el alcalde de Manilva, Diego Urieta, ha salido al paso de las manifestaciones públicas del candidato del PSOE municipal, Diego José Jiménez, en el que tachaba de irregular la contratación de la Bolsa de Trabajo Social puesta en marcha desde el consistorio. El primer edil sentenció que todo el proceso se ha hecho conforme a ley y contando con los partidos de la oposición y los sindicatos. Ante las declaraciones públicas realizadas por el candidato del PSOE, Diego José Jiménez, en las que según el alcalde de Manilva manifiesta de forma malintencionada y pretendiendo confundir a la población sobre el proceso de contratación en la Bolsa de Trabajo, el regidor manilveño Diego Urieta quiere salir al paso para desmentirlas de forma categórica. Cabe recordar que nunca en la historia del Ayuntamiento de Manilva se ha realizado un esfuerzo de tal magnitud en beneficio de las personas más desfavorecidas con una Bolsa Social de Trabajo de 300.000 euros. Iniciativas que los grandes partidos nacionales no han realizado ni en la Junta de Andalucía ni en el Gobierno Central. Urieta quiere dejar claro que el proceso de contratación ajustado a ley de acuerdo con las bases previamente pactadas con los grupos políticos y los representantes sindicales será participativo, transparente y ajustado de forma rigurosa a esos requisitos consensuados. El Tribunal está compuesto por tres trabajadores municipales con un bagaje y una experiencia reconocida, honrados, apolíticos, asépticos y que no representan a ningún sindicato. En la Junta de Portavoces, donde participan todos los partidos políticos, se entregó el borrador del presupuesto municipal para que cada uno aportase sugerencias y alegaciones. La respuesta del Partido Socialista fue abstenerse en el Pleno. Continuando con una política de participación y transparencia absoluta, también en Junta de Portavoces se entregó un borrador con las bases, los requisitos y los plazos relativos a la Bolsa Social de Empleo para que cualquier partido o representante sindical pudiera opinar o sugerir sobre ella. En este caso, también el PSOE no se manifestó al respecto. Por todo ello, el primer edil manilbeño ruega a los componentes del PSOE que, en vez de tratar de confundir a la población, jugar con las ilusiones de los vecinos que se encuentran en una situación complicada, se manifiesten en los foros donde es su obligación y aporten ideas constructivas y beneficiosas para los vecinos y dejen de dañar el nombre de Manilva. Diego Urieta señaló estas manifestaciones del candidato socialista como poco solidarias, actitud ruin e información sesgada con el único propósito de desmotivar a los vecinos, intranquilizarlos y aumentar su preocupación por parte de un partido que pretende regenerarse y que ha vuelto a caer en las mismas artimañas de utilizar a la población contra el gobierno municipal. Todos los informes de esta bolsa social de empleo son positivos y cada paso se ha realizado de forma escrupulosa y cristalina y, aunque es imposible dar trabajo a todas las personas que lo necesitan, es un grandísimo esfuerzo el que se está haciendo por luchar contra la lacra social del paro y que las familias del municipio puedan salir adelante.